Hola, mi nombre es Ale Álvarez, soy artista interdisciplinar de la ciudad de Medellín y hago parte de la compañía Pájara Pinta Danza. Ser artista en la ciudad de Medellín implica transformar las formas en las que concebimos el arte, gestionar, autogestionar, colaborar, investigar. También es un ejercicio de pedagogía en el que a través de las artes transformamos las narrativas en las que nuestra población se ha manifestado históricamente y bueno, este espacio en el que hoy me encuentro, en los galardones León Zuleta, es un espacio en el que también se reúnen nuestras voces, nuestros cuerpos y nuestras expresiones para hacer pedagogía desde el arte, el movimiento, desde la música y generar un mensaje más amplio en la ciudadanía en el que también ahora hacemos las artes como un camino de sanación colectiva.